Estamos tratando de... Venía Camilo hoy. Ayer nosotros estuvimos... Camilo me llamó como a las 3, 4 de la tarde. Estábamos reunidos ahí en Chaplin con los de Miss República, que estamos bien intensos en eso. Y Camilo nos llamó y nos dijo que él estaba procurando el asunto de sus medicinas en salud pública. Parece que hay un asuntito complicado con eso, porque los medicamentos que le están dando a él son experimentales. Él lo está tomando como conejillo de India. Pero él dice, tampoco me estoy quejando, porque tampoco tengo otra alternativa. Obviamente. Hay que ver el resultado. No tengo otra alternativa. El resultado que han causado en él estos medicamentos que le están probando. Bueno, los resultados negativos son los cuatro meses que él tiene sin los medicamentos, que él ha visto... Ha recaído. Ha recaído. Ha recaído. Yo creo que tenemos que seguir apoyando a Camilo, a la salud pública y todo. Iván, mira, este muchacho... Él está en el oncológico ahora mismo. Estamos tratando de llevar nuestra cámara en vivo para allá. Este muchacho ha optado por enfrentar su situación con valentía y gallardía. Hay unos procesos con esto de los medicamentos que son experimentales, y eso hay que entenderlo. Pero, ojalá a él se le puedan dar todas las herramientas para que continúe con su gallardía. Porque él lo ha decidido así. Ojalá y se puedan dar las herramientas. Vamos a escuchar un ching de eso. Cuando él enseña a los niños a los limpiabotas y eso, a tocar guitarra, música de manera gratuita. Vamos a ver esto. ¿Qué hacemos? Aquí lo formamos, lo ponemos a trabajar, lo ponemos a tocar en conciertos, como en la Noche del Alguemuseo que viene por ahí. Tenemos también una recaudación de fondos por ahí. Han tocado en muchas otras actividades en las cuales ellos han estado presentes como estudiantes de la Escuelita de Música del Conde. Y lo hemos llevado también a la televisión. Hemos salido en una gran cantidad de reportajes, noticias y artículos de periódico. Hasta en CNN en español no he hecho un reportaje. Hemos salido, recientemente me hizo una entrevista Severo Rivera en El Despertador. Zona 5 no hizo un reportaje. Nos hizo un reportaje Judic Leclerc. Nos hizo un reportaje, cuéntame tu historia, de María del Carmen Hernández. Me ha hecho entrevistas y también hemos aparecido en esta noche a María del Alguemuseo. Vamos a tratar de llevar nuestras cámaras al oncológico o comunicarnos con Camilo. Vamos a salvar a Camilo. Ojalá la salud pública asuma esto. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino aquí? Cuando estuvo aquí. Hace aproximadamente dos años. El factor de protección. El micrófono. Todos esos niños. ¿Para qué joven trabaja? No puede poder adelantar. Una pregunta en dos partes. ¿A qué edad descubriste tus valores artísticos y desde cuándo te diagnosticaron cáncer? Desde los 11 años. Bueno, yo siempre he tenido... Bueno, desde los 11 años tú... Empecé a estudiar guitarra, pero yo siempre he tenido una buena artística, ya que en mi familia hay varios artistas. Tiene pinta artística, ¿no? Un artista de pie a cabeza. Un artista de pie a cabeza. Sí. Yo quiero, antes de la pregunta de Aridio... El diagnóstico del cáncer. Yo quiero... El diagnóstico del cáncer. ¿Cuánto tiempo te sabes? Iván, antes de esa pregunta, para esa parte, concretizar esa parte que dice que él es familia, tiene familias artistas y el apellido que él tiene le suena a uno a artista famoso. Oh, pelotero. Camilo Rigo. Por ejemplo, Camilo, ¿cuáles son las familias tuyas que se han destacado en el arte o que son artistas? Mi abuela es artista plástica, es de San Cristóbal, pintura, ella... Bueno, los hijos son de San Cristóbal, ¿no? Parte de ellos, igual que los Fulcal, parte de ella y del cercado de San Juan, ese lado. Yo quiero antes de las próximas preguntas, miren... Lo del cáncer, Iván, que no ha dicho cuándo lo sabe. Sí, vamos a decir, lo del cáncer, te enteras hace menos de dos años. Me enteré el 19 de diciembre con una biopsia que me hicieron ese día. ¿De cuándo? ¿De ahora? De diciembre pasado. Sí, sí, lo hicieron pasado. ¿De hace tres meses? Sí, me hicieron. O sea, me entero que es cáncer, pero yo sabía que tenía un tumor en el hígado con las tomografías, con las sonografías. Se había visto eso, pero entonces que eso al paso... ¿Y no le habían marchado, no le habían marchado ustedes cuando vieron el tumor médicamente? Es que todavía no se sabe lo que es, no hay forma de atacarlo todavía, porque tú no sabes lo que es para tú empezar a atacarlo. ¿Y antes de eso ya tú hacía la práctica de labor, de altruismo? Sí, sí, yo tenía tiempo. Ya tú tenías más de dos años. Es lo que deseamos al principio, o sea... La enfermedad no lo llevó a hacer esto, él viene haciéndolo desde hace mucho. Ya yo tengo tiempo haciéndolo. Entonces, ¿cuánto se necesita? Porque lo bueno, dentro de lo malo, es que tú te puedes sanar y te vas a sanar en el nombre de Dios. Definitivamente. Pero hace falta la colaboración de mucha gente. Esto requiere de muchos recursos, pero para Dios nada es imposible. Nada. Y tú has venido aquí y yo sé que hay mucha gente en este país, mira, del gobierno, empresarios, del pueblo, amigos empresarios nuestros, de instituciones. Bueno, lo que ocurrió esa vez fue que conseguimos la ayuda para Camilo y estuvieron hasta hace unos cuatro meses suministrándole efectivamente sus medicamentos que son muy costosos. Muy costosos. Muy costosos. Ojalá Camilo pueda seguir viviendo. Vamos a tratar de enviar nuestras cámaras allí al oncológico donde él está. A ver cómo podemos contribuir con este joven que yo creo que aporta muchas cosas. Mira, el solo hecho de hacer eso con niños pobres. Él que no es una persona de dinero y hace esto gratuito todos los domingos con los limpiabotas, con los cosas, enseñarle música. Y eso me llama la atención. Pero hay una cultura, Iván, de crearle problemas a fundaciones, a instituciones extranjeras para donar medicamentos aquí. Sí. Siempre hay un lío con la gente que quiere contribuir con el Estado, quitarle una carga al Estado. Se la ponen difícil. Se la ponen difícil a nivel de aduanas, se la ponen difícil con permiso de salud pública. Pero le pasa cuando no hay comisiones, se complica toda la vaina. Eso pasó, Iván. Eso pasó recientemente. Que tú tienes que darte cuenta que a la fundación del doctor Cruz Giminián no le estaban llegando los medicamentos. Medicamentos que Cruz Giminián le daba a ese tipo de gente con cáncer. Y de gratis. Que le costaban 100 mil y 150 mil pesos. Gratuitos. No, pero que Cruz Giminián lo daba gratuito. Gratuito. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que los mismos laboratorios de los Estados Unidos, cuando se aprobó que volvieran a enviarlo, se han negado a enviárselo a las fundaciones. Por las trabas. Por esas trabas que pusieron los mismos laboratoristas del país. Pero eso es asesino, eso es criminal. Bueno, los mismos laboratoristas del país. Ah, los intereses de los laboratorios. Los laboratoristas hablaron con el presidente. Es el Estado que se deja tumbar el pulso. Es el Estado que en términos de salud no da la respuesta adecuada. Y tienen que intervenir instituciones que, como la del doctor Cruz Giminián, además están sujetas a otras del Estado que ponen traba o no. Pero la primera traba es que aquí, en nombre de esta democracia que muchos reivindican, debe garantizársele al ciudadano la salud para que este joven no esté diciéndole al Estado que por favor no lo dejen morir cuando el Estado tiene que garantizarle la vida. Mendingar la salud. Mendingar la salud. Yo sigo pensando que en este país la salud está grave. El show sale para todos.